Si yo hubiese jugado, hubiese ganado ese partido. Yo también si hubiese jugado, hubiera sacado todas mis fuerzas y a pasarlo bien. Y lo importante es disfrutar. Yo no jugué contra el Oviedo, pero esa semana habría que darlo todo y me gustaría ganar. Yo creo que sería un poco duro jugar contra ellos, pero aún así voy a ganar. Duro, pero bueno, voy a intentarlo y hago lo que puedo, y todo mi equipo. Todos. Todos. Porque se esfuerzan a lo máximo e intentan ganarlo. Pues que estuvieran tranquilos, que hicieran el partido, o sea, que jugaran como ellos saben y que, no sé, que jueguen como saben un día. Que no se pongan nerviosos, que luchen todo lo que puedan y ganen. Que hagan lo que saben y lo mejor que saben. Que no se deprimen y que el próximo partido, la revancha, que lo gane. Bueno, que lo pasen muy bien y que lo jueguen e intentan ganar ese partido. Que no se pongan nerviosos, que se esfuercen y que ganen.